Saludos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, templo de sabiduría donde hoy se ha entregado el título honorífico de doctor honoris causa a José Vicente de los Mozos, director de Fabricación y Logística del Grupo Renol y también presidente del Consejo de Administración de Renol España. En primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, han sido muchos los premios que José Vicente de los Mozos ha recibido últimamente, incluso de Eduardo Barreiros, dentro de la automoción, pero ¿qué lugar ocupa este reconocimiento? ¿Qué supone para usted que le hayan nombrado doctor honoris causa? Primero, que uno sea reconocido en su tierra es un doble orgullo, porque aparte del tema profesional, que quiere decir que Renol está haciendo las cosas bien en España, pues luego hay un tema de reconocimiento personal y gente que tú conoces de muchos años, donde has estudiado, donde has sido profesor, donde has sido presidente del Consejo Social, que se han acordado de mí, pues para mí me hace una ilusión tremenda y tengo una responsabilidad para mantener la universidad en el futuro y seguir apoyándola en todo lo que pueda. ¿Qué relación ha tenido usted con esta universidad, con la Universidad de Valladolid? Pues, como le decía, yo empecé de alumno en 1980, en la antigua Escuela de Ingenieros Industriales de La Rondilla, de allí me fui a Madrid a hacer ingeniería en óptica, cuando acabé fui profesor de la Escuela de Mecánica de Fluidos, hasta que me fui a París en 1993, y luego he sido presidente del Consejo Social. Y el Consejo Social, estoy contento porque puedo decir que no costé ni un duro a la universidad, porque no pase ningún tique, y además me siento orgulloso de haber creado las becas del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Luego hablaremos del Consejo Social, pero por buscar un poco más en los recuerdos de la infancia, posiblemente tenga más recuerdos de los agustinos, pero ¿era usted un buen estudiante? Alguien se pregunta, cuando alguien llega tan alto, parece que ha habido que hincar mucho los codos durante la época de estudiante. Bueno, yo recuerdo que venía recién comido, porque en aquella época trabajaba de 7 a 3 en Renault, y venía, pasaba por casa a comer algo e iba a clase. Y bueno, también me he jugado mis partidas de mus, porque también hay que descansar el cuerpo, ¿no? Y bueno, y hacíamos lo que podíamos, pero yo recuerdo un buen ambiente de la universidad, era una escuela pequeña en aquel entonces, y me servía de complemento importante al ambiente que yo vivía, pues en la cadena, como parario en aquella época, ¿no? Y eso también me hizo ver, pues que quería dar un salto, y me gustaban los aviones, y por eso decidí irme a hacer ingeniería aeronáutica a Madrid. Pero recuerdo con cariño mi paso por la escuela aquí. Ahora las universidades y las empresas están condenadas a entenderse, de eso también hablaremos más tarde, pero sí me gustaría saber cómo fue su salto de los estudios al trabajo, porque no fue muy usual y muy normal. En mi caso es al revés, ¿cómo fue mi salto del trabajo a los estudios? Porque yo entré de aprendiz en 1978, con 16 años, y trabajaba y estudiaba. Yo recuerdo que muchos amigos los sábados se iban por ahí, y yo me quedaba en casa estudiando. Viendolo con perspectiva, ves que en la vida hay tiempo para todo, y es bueno vivir etapas y no quemarlas. Ahora vemos a veces la juventud que quieren quemar etapas muy rápido, entonces mi experiencia de trabajar, luego estudiar, ir a Madrid, vivir en un ambiente universitario, pues puedo decir que yo pasé por la universidad, y la universidad pasó por mí, y de ahí pues a volver a Renol, porque yo siempre me sentí a gusto en mi tierra, y empecé una nueva andadura profesional. Y hasta aquí hemos llegado. Usted es vallisoletano, pero posiblemente sea el mejor ejemplo de ciudadano del mundo. ¿Cuál es su visión sobre las universidades, y sobre todo las de Castilla y León, y la de Valladolid? El papel que juegan. Yo creo que la Universidad de Valladolid es una universidad abierta, la prueba de ello es que en Renol estamos muy integrados, yo recuerdo cuando llegué de presidente a Renol España, y quise empujar a Renol Experians, solo me encontré facilidades, y de hecho ya llevamos cuatro promociones, y es un éxito de relación universidad-empresa, también tenemos la cátedra de Lean Manufacturing en la Escuela de Ingenierías Industriales, y es el mejor apoyo. Como presidente del Consejo Social, quise desarrollar ese programa a otros tipos de economía de la región, como puede ser el sector vinícola, el sector de agricultura, u otro sector industrial, pero veo que están habiendo más dificultades para implementar ese tipo de programas en otro tipo de sectores. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Quién no cree en quién? ¿En las universidades y los diferentes sectores de la sociedad? Yo creo que es tan culpable la empresa que tiene miedo, no da el salto a arriesgar, como a veces la universidad que está esperando a que vengan a buscarle. Esto es como una relación de pareja, es decir, si no hay feeling no avanza. Entonces hay que poner de las dos partes, y en nuestro caso hemos puesto de las dos partes, y hemos avanzado, y además lo hemos extendido no solamente a nivel universitario, sino a escuelas de formación profesional, porque entendemos que los matriceros, los electrónicos, los hidráulicos, tiene que ser gente que formemos como operarios. Y esas son las tres patas del programa Renault Experience. A mí me gusta este espíritu de aprendiz adaptado al siglo XXI. Además, este año hacemos 50 años de la implementación de los aprendices en Renault España. Precisamente el mes que viene tendremos un gran evento, porque parte del ADN de Renault España está marcado por esas 16 generaciones de aprendices, de profesionales que han luchado, que llevan el rombo en el corazón, y que hoy en día han puesto a Renault España como una referencia de la industria de este país. La semilla aquí en Valladolid fue la cátedra de excelencia industrial y empresarial que Renault Consulting hizo con la Universidad Valladolid allá por el año 2008. ¿Es un poco el resultado de todo lo que ha ido usted ahora mismo avanzando? No, yo creo que las semillas están puestas mucho antes. Si vamos un poco a la historia, ha habido muchos directivos de Renault que han sido profesores asociados de la Escuela de Ingeniería, y esto ha sido primera semilla. Eso ha mostrado que la universidad y la empresa, en el caso de Renault, siempre hemos tenido un hilo conductor, a veces más robusto, a veces menos robusto, y llega un momento que es como la mayonesa, se va germinando, haciendo, y al final se hace. Y es lo que ha pasado, cuando hemos añadido todos estos elementos, más la cátedra, más el programa Renault Experias, pues hace que hoy en día la universidad se sienta orgulloso de este programa con Renault, y nosotros nos sentimos orgullosos de estar con la universidad. Y además no querría que parase aquí. Como hoy he dicho durante el doctorado, estamos trabajando en la fábrica del futuro, la digitalización es importante, y aquí la universidad tiene un rol importante, ayudarnos a avanzar rápidamente en la digitalización de nuestros procesos productivos. Renault Experians, la demostración es la alta inserción que hay, los datos que ustedes manejan, y en todas las escalas, no solamente hablamos de ingeniero, sino de formación profesional dual a todos los niveles. El resultado es ese, el que entra a hacer estos cursos, al final acaba consiguiendo un trabajo. Sí, yo desde el principio me comprometí que mínimo el 60% de los que hacían esta promoción tenían empleo, porque los jóvenes tenemos que darles una esperanza. Lo que tenemos que hacer es hacer un curso, y al final del curso, hasta luego, buena suerte. Entonces, nos comprometimos a un 60%, ha habido promociones que hemos llegado al 100%, lo que pasa es que ha habido gente que no ha querido quedarse, y de hecho, ahora vamos a empezar, me parece que es la quinta promoción ya, y los resultados son buenos, y la gente sabe, por ejemplo, el año pasado había cerca de 300 demandas para 30 plazas, sabe que es una gran oportunidad para empezar a emplear una carrera multinacional. Y además, le digo más, es decir, el año pasado hemos propuesto empleo en Francia, en Argentina, para gente de la promoción. Y hay gente que sí ha elegido, y otros, pues que no han querido salir de España. Luego, también es el aprovechamiento de que no solamente hablamos de ingenieros que se dedican a hacer motores, sino que, por ejemplo, la escuela Lean, que funciona en otras capas de desengrasado, me parece que llaman ustedes en caso de la producción y de la logística, donde también es un campo que la universidad, digamos, que tiene que formar, que no estamos hablando solamente de ingenieros para desarrollar motores, sino otros puntos interesantes en toda la cadena de producción. Sí, dentro de la ingeniería hay que desarrollar la evolución de la ingeniería producto, donde es todo el I más D, de los motores, de los vehículos, con el I más D de los procesos. Es decir, cómo hacer competitivos nuestras plantas industriales, cómo hacer, optimizar nuestros procesos y ahí es importante la cátedra y la integración de jóvenes a bien entender que es el I Manufacturing. ¿Cómo se puede contagiar a las empresas que no creen como Renault en la universidad y en el trabajo codo con codo? Yo les diría que viajen un poco. Cuando te pasas casi la mitad del año fuera de España te das cuenta que todo el mundo hace relojes, todo el mundo trabaja rápidamente y la llegada de Internet ha hecho que todo el mundo ve cómo están los mejores y la velocidad de progreso es impresionante a lo largo del mundo. Es decir, ahora decir que en España hacen mejor coches que China, India, Marruecos no es verdad. Toda la gente tiene ilusión por progresar, por alcanzar niveles de excelencia y por eso el tiempo es un elemento clave. Por eso la velocidad de cambio es un elemento de competitividad importante. Por eso los empresarios que todavía dudan en ver si avanzan o no avanzan el tiempo es clave. Los que no cambian rápidamente tendrán problemas de supervivencia en el futuro. Vamos a aprovechar esta entrevista para hablar también un poco de actualidad. ¿Qué tiene que ver ese Renault 4 que todos hemos conocido o que hemos conducido con el Renault que se espera limpio, autónomo y conectado que está por venir? El Renault 4 fue un coche que marcó época en Renault y nosotros ahora en el Estorio de París hemos presentado Teresor que es la nueva gama, la nueva generación de diseño. Acabamos de acabar una generación que empezó con Clio, Castour, Cabillard, Talisman, Spas, Megane donde se ha mostrado que Renault ha cambiado el diseño, somos líderes en cero emisiones, Zoé es el coche más vendido en Europa, la alianza Renault Nissan es líder en vehículos eléctricos y ahora estamos trabajando en la expuesta de Teresor es cambio de futuro abierto a las nuevas tecnologías, energías limpias, abiertos a la innovación y entonces con Teresor empieza el nuevo ciclo nuestro diseñador Lorenz Van den Ecker hace la evolución del ciclo como la vida familiar Teresor conoces a alguien un coche viajar el fin de semana espíritu de aventura y a partir de ahí iremos viendo en los próximos años el nuevo ciclo de diseño que pondrá a Renault y a la alianza Renault Nissan y Mitsubishi desde ayer en un liderazgo en la industria del automóvil mundial También va a depender usted de Mitsubishi las plantas de fabricación Yo por el momento me ocupo de las plantas de fabricación del grupo Renault a nivel mundial y parte del comité ejecutivo del grupo y presidente de Renault España y creo que con eso ya está bastante 17 plantas ya es suficiente No, 38 plantas cuando hacemos vehículo chasis y mecánica yo creo que con eso ya está bien Seguiríamos hablando muchísimo tiempo si me gustaría y ya que estamos en la universidad y que el motivo de esta entrevista es por el doctor Honoris Causa preguntarle cómo le gustaría cuando usted se jubile esperemos que sea dentro de muchísimos años por el bien y el interés de Valladolid y de Castilla y León y de todos cómo le gustaría que le recordaran a usted por el trabajo que ha hecho de todo lo que ha realizado durante los años al frente de Renault España Pues solamente me gustaría que me recordasen que fue una persona que trabajó que sudó la camiseta y que hizo lo que pudo por el bien de mi familia de mi tierra y de la empresa en la que trabajo y que pueda seguir yendo con la cabeza bien alta por los sitios y que la gente me pueda decir buenas tardes como me dice hoy Valladolid ocupa ya mucho hueco en su corazón y también es recíproco eso a usted le mete presión a la hora de tomar alguna decisión de las factorías que se encuentran aquí en Valladolid y en Castilla y León No yo lo que dije desde el primer momento que llegué a mi cargo es que España tenía que tener la oportunidad de jugar el partido o sea que en el pasado en algunos casos no tenía la oportunidad una vez que juega el partido los mejores ganan y hasta ahora las fábricas españolas han demostrado que se baten que luchan y que ganan entonces yo aquí no tengo nada que hacer es decir la actividad que hoy tienen las fábricas de rena en España no se las ha dado José Vicente las han ganado los trabajadores los mandos los agentes sociales que han luchado porque las fábricas de rena en España son referentes de la alianza y yo como español me siento orgulloso de ese espíritu de lucha y de espíritu ganador José Vicente de los mozos presidente de rena en España y también director de fabricación y de logística del grupo rena en España y doctor honoris causa por la universidad de Valladolid muchísimas gracias por esta entrevista gracias a ustedes ha sido un honor y para mí ha sido un día muy feliz el día de hoy la universidad de Valladolid se siente muy honrada de que usted forme parte del elenco de los doctores de esta universidad yo también me siento orgulloso de este doctorado el día de hoy y de ser de esta tierra y cuando vas por el mundo y decir yo soy de Valladolid de Castilla y León soy español y lo digo con orgullo enhorabuena y muchísima suerte gracias a ustedes y a ustedes también muchísimas gracias por su atención